Hoy un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan de Artés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un tribunal dice que no hay jurisdicción, que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí. Un montón de tecnicismos insoportables, injustos, injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. Pero el mensaje hoy es la impunidad, porque viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo, pero este tipo se profugó a Brasil. Profugo en Brasil, Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo. Y sin embargo, hoy nos encontramos, después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos. Y haberme escuchado a mí, eso significa un nivel de revictimización violento. Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan, no, no hay jurisdicción. Cuando ya se habían expedido, cuando un juez ya se había expedido sobre el tema, el mensaje que se está dando hoy es un escándalo. Es un mensaje de impunidad enorme, porque si en un juicio como el mío, donde colaboraron tres ministerios públicos fiscales, de tres países diferentes, cooperación internacional, movimiento de mujeres, un sinfín de herramientas para tratar de llegar a la justicia, que es a donde nos piden que vayamos, nos piden que vayamos a la justicia y la justicia dice esta barbaridad. Es una aberración. Si en un caso como el mío pasa esto, ¿qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la justicia? ¿Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino? No sabíamos que nos íbamos a encontrar con cosas así de raras. Porque esto es raro. ¿Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que sobre un juicio que ya estaba iniciado y en su etapa final, y que evidentemente lo que no quieren es que se juzgue? Porque es tan contundente la prueba que lo único que quieren es evitar la justicia. Pero a nosotras nos piden que vayamos a la justicia. Fuimos a la justicia, estamos en la justicia y esto es lo que están diciendo. Esta bestialidad. Que todo lo hecho hasta acá no sirve de nada. Pero este no es el final. Nos queda la Corte Suprema. La Corte Suprema ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la justicia federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la justicia federal, iremos a la justicia local. Pero vamos a seguir insistiendo en que la justicia escuche. No se termina acá. Estoy cansada. Pero no estoy vencida.